El Gran Premio de Arabia Saudí cumplió sus expectativas, un gran premio locura, un gran premio con muchos incidentes, varios safety car, dos banderas rojas, muchísimos virtual safety car, varios toques y pelea por el mundial de pilotos. Max Bersetapen y Lewis Hamilton se llegaron a chocar en pista y no una ni dos ocasiones. Y finalmente, tras esta carrera, llegan empatados al Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. En este vídeo vamos a resumir lo que ha sido el Gran Premio de Arabia Saudí. ¡Arrancamos! Comenzamos por el ganador, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que ha tenido todo en contra, también lo ha tenido Max Stappen y en una ocasión le llegó a adelantar a Max Stappen por fuera de pista. Tuvo que dejarle pasar y se llegaron a chocar porque Max Stappen paró en medio de una recta principal, Lewis Hamilton no estaba entendido nada y se llegaron a chocar. Finalmente Lewis Hamilton consigue la victoria en una carrera muy buena, la verdad que ha tenido el piloto británico sin ningún error, pero que la verdad que estuvo bastante parte de la carrera por detrás de su máximo rival. Finalmente consigue ganar esta carrera, vuelta rápida y llegan empatados a puntos a Abu Dhabi. Simplemente alucinante lo que vamos a vivir en la última carrera de este año por el Mundial de Pilotos. Max Stappen queda en segunda posición. La verdad que ha hecho una muy buena carrera, ha tenido buen ritmo en varias resalidas, ha hecho buena salida. Tuvo que dejar pasar, en una resalida salió tercero y se puso en primera posición, una salida espectacular. Aguantó durante toda la carrera a Lewis Hamilton, pero en una ocasión le fue a adelantar, como ya hemos estado mencionando. Se pudo defender, pero por fuera de la pista tuvo que dejarle pasar. Se paró en medio de la recta de DRS y Lewis Hamilton le invistió por detrás. Finalmente fue sanción para Max Stappen de 5 segundos por haberse salido fuera de pista. Y Max Stappen finalmente queda en esa segunda posición porque además al final de la carrera perdió muchísimo tiempo. Finalmente llegarán empatados a puntos. Simplemente alucinante. Valtteri Bottas en tercera posición. Valtteri Bottas que se vio bastante perjudicado tras las banderas rojas que tuvimos que ver. Finalmente acaba en esa tercera posición y lo adelanta en el último segundo. En la última recta que hemos tenido ha conseguido adelantar a Esteban Ocon. Simplemente impresionante el podio que ha conseguido Valtteri Bottas y que además con un abandono de Sergio Pérez, del cual ahora hablaremos, consiguen asentarse Mercedes en esa primera posición en el Mundial de Constructores. Esteban Ocon por lo tanto en cuarta posición. Se puso primero, incluso salió primero en la segunda resalida que tuvimos en el día de hoy, pero luego tuvo que ir aguantando y finalmente perdió, como menciono, en la última recta principal, en la última recta el podio. Simplemente impresionante lo que hemos visto en ese momento. Daniel Ricciardo en quinta posición. La verdad que se ha visto muy beneficiado por los safety car, banderas rojas, virtual safety car. Se ha visto bastante beneficiado el piloto australiano, pero la verdad que bastante bien. Luego ha tenido buen ritmo y habiendo empezado en esa decimoprimera posición en la que empezaba Daniel Ricciardo, la verdad que está más que bien. Consigue más puntos de los que lo ha conseguido Ferrari o el que ha conseguido su propio compañero de equipo, que tampoco va a conseguir gran cosa en el Mundial, ni de pilotos ni de constructores, pero buena carrera para el piloto australiano. Pierre Gasly en sexta posición. En las primeras vueltas de la carrera la verdad que perdió mucho tiempo, se vio bastante involucrado en accidentes y perdió bastante tiempo con sus rivales, pero gracias a los varios virtual safety car, a los varios safety car ha conseguido recuperar posiciones y queda en esa sexta posición. Buena carrera, buen ritmo del piloto francés. Charles Leclerc en séptima posición. Se vio bastante perjudicado, como estamos mencionando, por el primer safety car. Salió desde muy atrás y tuvo ya que recuperar posiciones. No ha conseguido hacer gran recuperación de posiciones Charles Leclerc, aunque salía en muy buena posición, y le devolvió a su compañero de equipo la posición en la última vuelta porque estaba delante suya, pero le dejó pasar Ferrari. Por lo tanto, en octava posición, Carlos Sainz. Buena recuperación desde esa décimoquinta posición. Se vio, al contrario que su compañero, beneficiado por los primeros safety car y bandera roja, y finalmente queda en esa octava posición. Tuvo más ritmo que su compañero de equipo, pero una vez más, Ferrari se decantó por dejar pasar al piloto monegasco delante. Antonio Giovinazzi en novena posición. Posiblemente una de las últimas ocasiones que veamos a Antonio Giovinazzi en posiciones de puntos. La verdad que estuvo muy bien. Rodó en séptima posición a lo largo de mucha parte de la carrera, y finalmente queda en esa novena posición. Ya sabemos que clasificó ayer décimo, y está más que bien esta posición para el piloto de Alfa Romeo. Décima posición para Lando Norris. Lo que estaba mencionando de safety cars y virtual safety cars y banderas rojas, a Lando Norris la venía fatal. En el primer safety car se puso último, hubo banderas rojas, salía en esa última posición y tuvo que empezar a recortar. Finalmente Lando Norris queda en esa décima posición y por los pelos consigue los puntos. Lance Stroll en undécima posición. Lance Stroll que no se le ha visto mucho en la carrera y queda en esa undécima posición. Buena recuperación. La verdad, bastante mejor ritmo que los Williams de quienes tuvieron peor ritmo ayer, pero no ha podido hacer gran cosa. Nicolás Latifi en decimosegunda posición. Y decimosegunda posición porque la verdad, los que están por detrás han tenido bastante problemas y no ha podido hacer gran cosa. Nicolás Latifi que no se le vio en la carrera y no tuvo el ritmo ni siquiera de los pilotos de delante, ni siquiera de los pilotos que tuvo por detrás en la carcificación. Fernando Alonso en decimotercera posición. Una verdadera lástima el fin de semana que ha tenido Fernando Alonso. Hoy no ha sido su día. Llegó a trompear en un momento y perdió muchísimo tiempo y paró en las últimas vueltas para poner neumáticos blandos. Finalmente queda en esa decimotercera posición. Décimocuarta posición para Yuki Sunoda. Yuki Sunoda ha estado en todas. Se ha visto envuelto en muchos accidentes y se ha visto incluso provocando un virtual safety card y finalmente queda en esa decimocuarta posición. Kimi Reconen en decimotercera posición. Al igual que Yuki Sunoda se ha visto en muchísimas ocasiones involucrado en golpes y uno muy claro con Sebastian Vettel, del cual Sebastian Vettel, por ejemplo, ni se recuperó. No sabemos cómo Kimi Reconen ha conseguido aguantar. Sebastian Vettel, por lo tanto, es el primer abandono. En decimosexta posición se llevó un golpe de tanto Sunoda como Kimi Reconen y era inexplicable que siguiera rodando. Finalmente acabó abandonando en decimosexta posición. Checo Pérez en decimosexta posición. Tuvo que abandonar en la primera resalida porque se lo llevaron por delante. Se vio envuelto en un sándwich y no pudo continuar. Décimo octava posición para Nikita Mazepin y décimo novena para George Russell, quienes cometieron en esa misma primera resalida. Se lo llevó Nikita Mazepin por delante, le embesteó a George Russell y finalmente tuvieron que abandonar. Y en vigésima posición, Mick Schumacher que provocó la primera bandera roja por darse con las barreras en la curva 22. Hasta aquí el gran premio de Arabia Saudí. Un gran premio espectacular. Un gran premio que nos esperábamos. Un gran premio de muchísima locura. Muchos virtual safety card, muchas banderas rojas, muchos safety card, muchos incidentes, golpe entre los dos pilotos que están liderando el mundial y con el que llegaremos a final de temporada igualados en el mundial. Simplemente impresionante lo que hemos vivido hoy en Arabia Saudí. Una carrera que la verdad no nos ha dejado defraudados por todo lo que podíamos ver. La verdad un circuito bastante peligroso. Y dejádmelo comentar a vosotros que opináis quién creéis que ha sido el piloto del día y qué esperáis para el gran premio de Abu Dhabi donde llegamos igualados a puntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!